¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pero me pide 20.000 al enfermo este! Vale, estoy a estar también Esto fuera Esto fuera también Let's go Dos armadas, ¿de cuánto? Vale Ando demasiado, es Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Voy a controlarme Estoy muy soez, es verdad Estoy muy soez ¡Pum! 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 Vamos Ha ganado morirse Hombre, pones una encuesta Y una de las opciones es morirse Pues la gente quiere morirse, la verdad A la gente le hace ilusión morirse ¡Uy, las cajas ¡Uy, las cajas! ¡Qué malas! ¡Tututun! ¡Tututun! ¡Tararán, ten, 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 ten! ¡Uf! ¡Qué palacio te he metido, feo! A ver qué calaveras me dan Como me den la ¿Te imaginas que me dan la parca? Ahora de inicio No creo, pero who knows Qué marcada, hermano Voy ¡Uy, Dios mío! ¡He troleado, he troleado! ¡Qué marcada, ¿no? ¿Esto qué es? Espada ósea Lo rompo también ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Uy, ese follow, Javier, grande! ¿Qué me das? No tengo nada de oro El Ent Bueno Mejor que nada, ¿no? ¡Ah! No puedo llevarme absolutamente nada ¡Tararará! Quedan siete horas Eres un grande Muchas gracias, cero, joder Aquí estamos, tío Yo voy a completar mi reto Dios, como odio el puto ninja ¿Esto qué hace? Vale ¡Vale! ¡Vale aquí! ¡Baja! ¡Baja, guachón! ¡Joder! ¡Baja, guachón! ¡Toma! Me va a costar la vida Cargarme a este tío, ¿eh? Dios lo digo La vida La vida La vida a costar No puedo Encima con el ninja, tío ¡Qué asco! ¡Ay, por Dios! Muérete ya ¡Pesado! ¡Qué pesado Lo que me ha costado ¡Qué pesado lo que me ha costado! ¡PB máximo lo he recibido! Al impactar La explosión Me voy a llevarla a esta, tío Porque estoy un poco Hasta las narices Del Ent Eh, mejoramos al recluta Sube a Lent A Lent Es que Lent Me parece un poco truño Hostia, subir a Lent Me parece un poco truño, ¿eh? Me parece muy truño Subiría antes al recluta, ¿eh? Subiría antes al recluta, tío Los dos son truños, pero Yo qué sé, tío El final ya lo hemos visto Hay que ver Hay que ver calaveras Hay que ver calaveras Voy a subirme al recluta, fíjate Nunca me lo he subido, ¿eh? Está guapo Vale, se concentra Mantén el pulso del botón de ataque Y cuando está al máximo Potencia el ataque Aumenta el nivel de los miembros Del escuadrón Un 10% No tengo 2 segundos Tengo que cambiar Vale Está bien Vamos a subir a este tío A ver qué tal es Corre chistoso, ¿no? Con la espada levantada Es un grande Es un poco Las cosas como son Es un poco truño, ¿eh? Las cosas como son El personaje es un poquito truño A este personaje le falta simplemente Me falta ahora mismo velocidad de ataque Y algún tipo de efecto de ataque Y algún tipo de efecto de estado O algo, ¿eh? Contarte un poco sobre el juego Pues mira, es un roguelike Somos un huesito Un esqueleto ¿Vale? Que adoptamos la forma de otros esqueletos Y hay que derrotar a los humanos Uh, el genio Vamos a romperlo Es un roguelike Vas avanzando de mapas Matando bosses Mejorando tu personaje Etcétera, etcétera Eyyy Ah, no Voy a llegar a esto Es un poco truño también Eh, ¿me podéis cambiar el juego, por favor? Porque creo que estoy en... En Cuphead, ¿eh? Vale, es un poco... Por ahora el personaje ¿Qué te parece pasar el minijuego de Stardew? ¿Cómo? Espérate Uh ¿Cómo que? ¿Qué te parece pasar el minijuego de Stardew Valley De las maquinitas? Uh, qué pereza, tío Me da una pereza tremenda, ¿eh? No te voy a engañar No es mala idea para otro stream, ¿eh? No es mala idea para otro stream Vale No sé qué te dan, Shots La verdad La verdad que no sé qué te dan No sé si un logro O te darán algún de esto de energía O... Un reconocimiento en Steam Y un coleccionable en el juego ¡Ay, mierda! Me he confiado Voy a matarlo mañana, ¿eh? Voy a matar mañana a este señor ¡Dios! 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 ¡Qué doce le he hecho! ¡Ay! ¡Bien! Buena, Gerir Buena, Gerir Por Bocasas Vale, cuidado Me cago Perdón ¡Madre de Dios! Lo que me ha costado matarlo Con este personaje De mierda ¡Santa María bendita! De jesucito de mi corazón Me dan daño mágico Y me dan daño mágico Tócate las narices Bueno, Worthy Les quemo ¡Eh! Dame algo de Ataque mágico De ataque mágico, no De crítico O algo así Dame algo que valga la pena Porfa Dame algo Dame una buena bendición ¿Aplica el qué? ¿El daño físico? ¿Qué? No sé qué me ha dado, ¿eh? No sé qué bendición me ha dado ¿Aplica el daño físico? No sé cuánto ¡Dios! Oye, es todo un reto Pasar con las calaveras comunes ¿Eh? Es todo un reto Pasárselo con las calaveras comunes Te lo digo, ¿eh? Bobo Vale ¿Es mejor él en el...? Vale Vale, pero lo tendremos cuenta Pero de todas formas Hay que subirse todas las calaveras Raz Para sacar los Los logros, tío ¿Esto qué es? Artificiero Ambiente de la vida máxima ¡Uh! ¡Archidemonio! Espérate Estoy a llevárselo 100% Voy a curarme Vale Y el archidemonio Está guay, tío Es un ataque de área brutal Mira, 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 mira ¡Bum, pum, 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 pum! ¡Uf! Eso sí Mi build ahora mismo es malarda, malarda Mi build es full malarda Ahora mismo Uff Este me daba Una calavera o Un objeto, nunca me acuerdo Le doy vida y me da Una calavera, lancer o óseo Vale, tengo 30 ya Puedo mejorar otra vez Puedo mejorar otra vez A la calavera, let's go Uff No, el paladín oscuro No Bueno Vale, se ha roto, se ha roto Bobos Bobos Smurfeados ¿Esto qué es? Los duendes, si yo otra vez Qué pesados Eh... Voy a romper al genio Vale, va a seguir mejorando el bobo este Es muy malo Pero oye ¿Qué pasa, Nacho? Nacho, Nacho, muchas gracias por el follow Eh, mira qué fuerte es ya Está guapo, eh Oficial de Carleón ¿Se concentra en el mantener? Vale, ok 20% de cambiar En el físico Un corte El corte cargado siempre implica de daño crítico ¿Cómo? Realiza un corte limpio cargado Y al mismo tiempo es invulnerable Y conserva la forma perfecta ¿Cómo es eso? Invoca dos reclutas que atacan a los enemigos cercanos a 10 segundos A ver Es una mierda Está gracioso, tú Me gusta el Animal Crossing Sí O sea, no me desagrada, quiero decir No es mi rollo Animal Crossing, pero Me parece un juegazo Durán 10 segundos, eh Puedes spamearlo si tienes cadencia de habilidades, eh Está interesante el personaje ¿Por qué no puedo moverme bien? ¿Qué pasa? Estoy como atrapado El Paladín Oscuro está muy guapo en diseño, eh Pero las habilidades no me gustan mucho El Paladín Oscuro Uh Uh Ah, mira que va Uh, que se mueven y todo Van a por los enemigos ellos Bastón de daño mágico ¿Esto qué es? El Alquimista El Alquimista está guapo, tío Aumenta la tasa de crédito con 2% En 3 segundos Este es el efecto que puede acumular hasta 20 veces Uh, esto es muy cheto, eh Eso está muy cheto Voy a quitarme esto Pero creo que no me da, ¿no? No me da Y esto también lo voy a quitar Daga, acero, negro Esto es muy bueno, eh Uh Gracias por ese fondo, lo que te Vale, hay que ir por locura y velocidad de ataque, eh No me disgusta el personaje este Lo único que ahora tengo que cambiar toda la build a físico No sé cómo lo haré, pero tengo que hacerlo Eh Fuera, ¿no? Me agrada Vale, me agrada ¿He vendido locura para comp... ¿En serio? ¿He vendido locura? ¿En serio? No te creo Vale, la pregunta es ¿Soy retrasado? ¿Soy retrasado? Esa es la pregunta Es que, tío Aún no me sé de memoria Que da cada item, ¿sabes? Un poquito, ¿no? ¿Cuánto pegan? 21, 12 Se esmurfean a los enemigos, ¿no? Está guapo, tío Me faltan 50 huesos Ya, ya, ya Chicos, perdón Es que iba muy rápido He ido muy rápido, macho Quiero mejorarme a este tío a tope Mira cuántos tíos hay Fíralos, fíralos Lo veo ¿Dónde estoy? ¡Mierda! Guarra Eh, fuera broma, eh Fuera broma El ejército es la hostia Ya, ya, ya Ya, ya Ya lo sé Lo haré con más calma, hombre Es la hostia el ejército este Hostias Señor Corbido Aumenta el ataque mágico Un 95 Crea un vórtice del abismo Que atrae a los enemigos Y inflige daño mágico Porque tengo Dos quinta esencias legendarias Legendario Y legendario, tío ¿Con cuál me quedo, chavales? Prefiero este Porque me da 60 de vida máxima, ¿no? O sea, me refiero a este personaje O sea, está guapo, ¿no? Yo prefiero vida, ¿no? ¿Y este qué hace? Gente, no sé Yo prefiero vida Porque yo no voy a mágico Nada, paso Hola, fuera He tragado menos daño, ¿verdad? ¿Qué has hecho? No voy a mágico, chicos Me da igual Cuidado Solo puedo tener activos a cuatro, ¿eh? Me encantan, tío Me encantan, tío Me encantan Bueno, va a romper el motorista Mi objetivo en esta run No es pasármela Que también Es mejorar las calaveras Que me faltan Por mejorar, ¿vale? Ver mis vídeos Ver mis vídeos me lo dramático O sea, ¿a qué te refieres? Aquí está, bobo Eh, este me cambia las habilidades ¿Debería cambiarlas? No, no Porque molan un montón las habilidades que tengo Nah, me las quedo, me las quedo No, gente No vamos a ver eso Bobos ¿Estáis locos o qué? No vamos a ver eso Callas la boca Au Escúchame El spazzy El spazzy No es poca broma, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Esto vale la pena? No, ¿verdad? Bueno Y ahora que tengo hueco Me lo llevo Chocolate Espérate ¿Qué tengo yo? Es equilibrio El oficial Esto no me vale de nada, ¿no? Corazón brujería ¿Yo tengo algo de corazón y brujería? Brujería tengo Pero corazón no tengo, ¿no? Igual me debería llevar algo de corazón, tío Mutante brujería Eh ¿Qué me llevo? Deberías ver los subs nuevos ¿Dónde? Ah, hijo de puta En el minuto de reflexión De aquí no me interesa nada, ¿verdad? Demolición, resistir Locura Esto fue lo que me quité antes, ¿no? Chicos, me llevo locura Locura vale la pena, ¿no? Aumenta la tasa de críticos ¿La tasa de críticos Afectan a mis A mis guerreros? Vete en crítico, ¿eh? Entonces me debería llevar la locura, ¿no? Porque la locura les afecta a ellos también Tengo dos de locura ya Me debería llevar la locura, yo creo, ¿eh? Pasarías en esa tienda Pero porque no locura, tío Me debería llevar locura, ¿no? Me lo va a llevar, tío Me debería quitar esto, creo, ¿no? ¿Qué me llevo, tío? Ah, el bastón, fuera Y lo vendemos Claro, tengo un montón de velocidad de ataque Vale Vámonos, chicos Vámonos, mis panas Escúchame La locura afecta a mis minions ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿También les afecta? No te creo O sea, pues está bastante OP, ¿eh? En menor medida Ya, tendría sentido, claro No, me lo han invocado Me lo han invocado Vale Me cae muy poquito, ¿eh? Me cae muy poquito Para el siguiente upgrade El último, el legendario ¡Mierda! ¡Me he caído! Soy retrasado Escúchame, no me desagrana el personaje Está muy guapo Está muy guapo, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, camaradas Me das un abrazo, por supuesto Mulan, claro que sí ¡Eh! ¿Legendario? Los ataques de objetos con éxito aumentan Eh... ¿Ataques de objetos? Tengo esto, tío No, esto no Tengo la cuchilla esta La estrella ninja Esto afecta, ¿no? Me la deberé llevar Igual me quito esto No ¿Qué me quito? ¿Me quito el arco? No Me quito esto, ¿no? Va a quitar esto ¿Basurilla? ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Basurilla por qué? ¿Por qué es tan malo? Explícadmelo 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 ¿Por qué es tan malo? Pero como que le doy poco uso Tiro la estrella ninja Y eso me da Me da un montón de daño Joder Ufff Uh, legendario A ver, un momento Porque apenas darás uso Pero con la espada esta O sea, con la estrella ninja Gana 80% de daño, tío Esto Si, yo doy las espadas No entiendo, tío Ojo Fanático de guerra Que guapo está, ¿no? Dios Porque, a ver, un momento Yo pego Tiro una estrella Y gano ¿Veis? ¿Veis abajo que gano 80% de daño? Es muchísimo Es un 80% de daño constante Que estoy ganando No entiendo por qué es tan malo 30% de daño Me subo el crítico Mirad esto, mirad esto Mirad esto, eh Qué guapo Qué guapo, tío Míralos Míralos Mala muchísimo, tío Mamma mía Este me da un objeto, ¿no? ¿Qué me das? ¿Qué es esto? Usar habilidades Reduce todas las recargas de habilidad En un segundo Cada cuatro segundos Esto es worth it, ¿no? Para spamear bichos Esto es worth it ¿Y qué me quito? Me quito esto, ¿no? Que no me voy a quitar la estrella Pesados Que me gusta mucho Me quito esto, ¿no? Que me da mal a tech Que combinan Yo me quitaría el volcán Vale Lo que pegan, chaval Lo que pegan, chaval Vale ¿Tesoro o voy a por huesos? Vale, colegas Ayúdate De locos esto, ¿eh? Que locura, ¿eh? Este personaje está roto Chicos, este personaje está roto ¿Este personaje no está roto? Ojo Al realizar un crítico Provoca una explosión Que ofrece daño físico Eso está roto, ¿no? ¿Qué me quito? Me quito Me quito la coraza ¿Qué os quitaríais? La estrella Me quito la estrella De verdad Tío Es un 80% Casi me duplica el daño El anillo Sprint y despegue ¿Qué es? ¿Qué es Sprint? La estrella El de la vida Gente Es que no me quiero quitar la estrella Me gusta mucho Es que yo no entiendo Por qué No entiendo Por qué No os gusta la estrella Tío Claro que uso ítems ¿Ves? ¿Ves esa? ¿Ves la estrella ninja Que sale? ¿Ves? 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 Voy a quitarme el anillo Espérate Pero ¿Qué era Sprint? ¿Dónde coño puedo verlo? Aquí Velocidad de ataque y velocidad de movimiento aumentada Hasta un 5% Nah Me quito el anillo, tío Lo siento O sea, a mí me gusta mucho la estrella Me gusta mi estrellica, chicos Y lo que me curo con el colmillo Fíjate lo que me curo, chaval Lo que me curo con el colmillo Vamos a ver Vale ¿Esto qué es? Dragon Igneo Escupe una poderosa llamarada Que influye daño físico Uy ¿Qué es esto? Los siguientes ataques básicos Influyen daño crítico cada 3 segundos Esto es worth it, ¿no? También La ataca de Manatec Tiene pinta guapa, ¿eh? Y además me da Me da los cristalitos de Manatec Que me reducen las habilidades Ya meto críticos Ah, es verdad A ver Es que esto te da 40% de crítico Daño y velocidad de ataque Vale, daño y velocidad de ataque ¿Esto? No, intercambiar calabesas de poder Esto no me vale, ¿no? Es la perpeada Lo más importante Vale Tenéis toda la razón del mundo Tío ¿Meto torrerol? ¿Qué buscamos? Locura Ah, velocidad Calabesas de velocidad Uno más Nada, tío Todo mierda, ¿no? Coño Tengo que cambiar Para invocar más esqueletos Es verdad Qué guapo Qué guapo el esqueleto ese, tío Estoy roto, tío Estoy rotísimo, tío Tengo que hacer ataque cargado ¿Vale? Este Tengo que utilizar más el ataque cargado Para darle poder a mi equipo ¿Verdad? ¡Ojo! Esto no me vale, ¿verdad? La he dado oculta Viento perforante A ver, viento perforante Tengo ya uno ¿Y lo otro es? Persecución Persecución, ¿qué es? Estancia amplifica Este un 60% Según la distancia Del objetivo apuntado Nah, esto no vale la pena, ¿verdad? Rompo Hueso Pues mira con... Ah, que las traguen por culo, chicos Escúchame, me atrevería a decir Sin miedo a equivocarme Que es el personaje más divertido del juego Igual me he calentado, pero bueno Pues sí La estrella del rock es la hostia Ya, ya Ojo ¿Qué es esto? Uno de vida por eliminación Durante dos segundos Al intercambiar Corazón mutante No vale la pena, ¿verdad? El otro día me lo pasé también, Damian Me lo pasé Tengo que subirlo a YouTube Esto no vale la pena, ¿no? Caca Nada más Voy a ir en este Para invocar esqueletos Y cambio Un boito fuerte, en verdad, ¿eh? Un boito fuerte ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, he comido daño Pero Chavales Chavales Equilibrio, ¿no? Me llevo esto, ¿no? Hueso de maná A ver, daño mágico Pero Lo he reventado, tío Lo he reventado ¿Qué me quitos, tío? Me quito esto, ¿no? Ya Me quito esto y esto, ¿no? Ya Me quito la estrella, ¿no? Me quito ya la estrella Pesaos Me la quito Pesaos Pesaos, tío El arco me da crítico Igual sobra el arco, ¿no? Pero espérate ¿El arco qué me da? Persecución y ejecución Las dos cosas están guapas, tío Pero bueno, sí Igual me lo quito también Vale, tenemos que buscar Una calavera de equilibrio Para combinarla, ¿eh? Me hace falta la estrella Ya, es verdad Es que el daño proviene De mis minions No mío Ya, ya, ya Lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo El daño proviene De mis minions ¿O no? Imbéciles Ay, ¿qué haces? Por aquí Me está costando un poquito, ¿eh? Me está costando un poquito aquí, ¿eh? Ojo Equilibrio A ver No, me está costando un poquito aquí, ¿eh? No, mierda Un poco Lo que reparten es Dios Eh, que no puedo pasar Chicos Que no puedo pasar Ahora Vale Eh, locura, 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 locura Pues nos quitamos el arco, ¿no? No, espérate Que me quito, chicos, solo me puedo quitar el arco, ¿no? Me quito el arco, ¿verdad? Espérate, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se ha criticado? Vale ¡Colegas! Está guapísimo, tío Es el personaje más divertido del juego ¿Qué pasa, tío? Eh, vienen más ¡Mira el ejército que llevo! ¡Mira el ejército! ¡Mira el ejército! ¡El ejército! ¡El ejército que llevaba detrás! Equilibrio Vale, tenemos dos de equilibrio ya, ¿no? Equilibrio Equilibrio y equilibrio Fantástico ¡Mama mía! ¡Here we go again! ¡Mama! ¡Hay que no resiste! Es maravilloso Es maravilloso, está vil, ¿eh? Es maravilloso, está vil, ¿eh? Lo que me curo, tú Es primer momento y probar al archimago ¿Qué es el archimago? ¿A este? ¿A este? ¿A este? ¿Esto qué es? Todos los proyectiles explotan ¿Me llevo esto? No, no No tengo proyectiles No ¿Me llevo algo, chicos? Esto vale la pena No tengo proyectiles Meto rerun Eh, reroll ¿Y este tío qué hace? Ya, pero que estamos buscando ya, chicos Estática, sprint ¡Locura! Eh, el quinto de locura ya, ¿no? ¡Eh! Chavales, locura, ¿no? El quinto, me lo llevo La armadura, dicen por ahí Por la armadura Vale Ya estaría, ¿no? Ahora tengo duelo ¿Qué hace duelo? El daño recibido por el enemigo aumenta O sea, como a tanto Eh, se acumula diez veces Es maravilloso esto, eh No, se ha caído ¿Pero ha muerto? Mierda Vale ¿Qué pasa, Gabo? Algunos consejos de school Buah, aquí tienes un montón de gente Yo soy muy novatín A mí me están ayudando ahora mismo, eh De todas formas, Gabo Mírate mi canal de YouTube Tengo ¿Cuántos vídeos tengo ya? Veinte El mejor consejo que te puedo dar Que me lo acaban de decir hace un momento Es que no te fijes en lo que hace el ítem Sino en los beneficios que da el ítem O sea, por ejemplo Este objeto No te fijes en lo que hace Sino en lo que da abajo Locura, duelo Intenta combinar las cosas En función de la calavera que vayas a usar Y no sé por qué La gente odia a la estrella Cuando a mí me encanta Hay un club de haters De la estrella Que no entiendo por qué Joder de puta ¡Ay! Había vida ahí, coño Me la he perdido Había vida Bueno Aprendí ¡Vas aquí, guachón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, me está matando la pava esta Chicos Me está matando Que me está matando Me está matando ¿Cómo la mato? Que me está destruyendo No puedo ganarle No, me mata Me mata No puedo ganarle No puedo ganarle Mi build Es absurdamente Inútil Contra ella No me gusta El mago Tío Pero el mago ¿Para qué? Si lo que me está quitando Es toda la vida La tía No, tío Me ha quitado Toda la puta vida Pero el mago ¿Para qué, gente? ¿El mago ¿Para qué? Pero el mago ¿Para qué? Si no era No era cuestión De De daño Era cuestión De que no llegaba Ella Con mis bichos Ni pegando Ni nada Eh, koala Tranquilízate Viento Me ha quitado Toda la puta vida Es que Es que Me toca la polla Tío ¿Por qué me tiene que salir El puto mago Con la build tan buena Que llevo, loco? Ya me he cabreado Ya no quiero jugar más No, los invoqué arriba Vale, aquí me curo un poco Aquí me curo un poquito Puedo pasar ¿Puedo pasar, por favor? ¿Cómo entro? Vale ¿Por qué no puedo romperlo? Ahora Es que me tiene que salir La estúpida esa, tío No me puede salir El guerrero O la sacerdota No, tiene que salirme El mago Que es mi counter Que rabia, tío Ah, pues entonces Al otro tonto Tampoco le voy a poder matar Al obispo No le puedo matar Está súper poco Este tío, ¿eh? Claro Si no vuela Está muerto Pero me tiene que tocar La estúpida que vuela Qué rabia, tío Me toca la estúpida Que vuela ¿Qué es esto? Correr aumenta Ataque físico Un 100% Durante un segundo Spring, duelo ¿Vale la pena eso? Es que No tengo ya nada que quitarme Me podría quitar El circulador de Manatec Es lo único Que me puedo quitar, ¿no? ¿No? Es que Me falta una calavera Una Nada Tú me curó Que flipas Con el colmillo El colmillo es Jesucristo Tío Me he deprimido Con el combate ese, tío De verdad, ¿eh? Me he embajonado Me he embajonado Un montón Déjame Déjame Que estoy triste Déjame, anda Estoy triste, tío ¿Qué es esto? Los ataques básicos Influyen 10 años El último de locura El último de locura ¿Qué me quito? ¿Me tengo que quitar el colmillo O esto? Perdi el continuo, sí El colmillo no me lo va a quitar, tío El colmillo es mi fuente de vida Me quito esto Tenemos La 6 de locura 125 What the fuck, tío Y daño físico ¿Los esqueletos hacen daño físico? O sea, me refiero ¿Se les acumulan los esqueletos también? Qué barbaridad Se les acumulan los esqueletos también No te creo Deja de pegarme Asqueroso de mierda Bueno Ojito, el Logi Gracias, Logi Guapetón Por ese hosteíto Bienvenido Joder Qué masacre Logi, ¿qué tal te ha ido, tío? Bienvenido Bienvenido a todos, chavales Ay, socorro, socorro Por favor, basta Uf, me han calentado un poco, eh Me han calentado un poco la cara, eh ¿Qué pasa, Sepe? ¿Cómo estás, tío? Aquí me curo un poquito Aquí me curo un poquito Bien, bien, bien Estas fases en las que hay un montón de bichos Me vienen genial para curarme Vale Hasta luego Vale, voy a entrar Hostia, me empujó Tengo ya para mejorar el tonto este Pero hay que sobrevivir a esto Si sobrevivimos a esto Yo creo que nos lo pasamos Porque al primer héroe Yo creo que le reviento, eh Al primer héroe Igual lo pongo hasta arriba, tío Pero la segunda fase de este Me preocupa La segunda fase me preocupa ¿Vale? Vale Coño ¿Será posible que me curo con los enemigos? Vale No, me caí No, me caí Vale Perfecto ¿Dónde estoy? Mierda Mierda, he perdido mucha vida ahí He perdido mucha vida, tío Al final Va, pero Nos lo pasamos, eh Aumentar la velocidad Tengo un 40% Nah O sea, me gustaría, en verdad Para los bichos, ¿no? Pero... Uf Esto es más vida Me ha ido mejor de lo que esperaba A mí también, eh Pero he comido mucho daño No está mal esto para los bichos, ¿no? Pero, a ver Pierdo vida La vida me da un poco igual Pero es la invocación La invocación me da Eh... Yo creo que es mejor esto, ¿no? ¿Qué os parece mejor? ¿El dragón? O sea, la invocación O 40% más de velocidad de ataque Para los bichos No sé qué hacer, eh Archidemonio Venga, va Estamos por culo Nos lo podemos pasar, eh Logro es bloqueado Desde las profundidades del abismo Uf Tarda mucho en cargar, tío Tarda demasiado en cargar O sea, no me gusta Los ataques normales Influyen desesperación Que a su vez Influye daño mágico Según la cantidad de enemigos Afectados por la desesperación Aumenta la velocidad de concentración Ah Al intercambiar Con una barrera enorme Que inflige daño mágico LOL Es que Ah ¿Puedo desplazarme? Aquí me acuerdo un poquito Porque parece tan bueno, tío A mí me parece como muy lento Y muy... No sé Hombre, claro Es que me falta Ah, me falta daño mágico, claro ¿Qué es esto? El señor córbido, tú Mira, daño mágico ¿Quieres daño mágico? Toma daño mágico ¿Esto qué es? Transmucionabilidad El siguiente ataque normal Influyen daño físico adicional Y la espada Nada me vale, ¿no? Esto está guapo, ¿no? Falta la vida El meteorito del mago Claro Duelo Esto es duelo Pero ya no puedo quitarme nada O sea Lo máximo que me podría quitar es esto O sea Esto es lo máximo que me puedo quitar ya ¿Qué buscamos, tío? No, si hago reroll No puedo llevarme nada Fíjate los precios de las tiendas Si... Me puedo llevar esto, pero... ¿Qué es duelo? Ah, que aumenta el teño físico de esos ¡Que me lleve el hueso! El colmillo ya no me sirve Chicos, el colmillo ya no me sirve O sea, me refiero Estoy a tope de vida Y ya queda el boss Y el boss no me va a recuperar con él Yo me llevo esto, tío Eso es la polla Está loco Queda el héroe y ya Llevamos una hora de run, ¿eh? Final boss, sí Ya está el final boss Bueno, aquí me hubiese puesto a tope de vida Vale Se viene whipe, mis huevos La espada de Carleon Primer héroe Ha hecho polvo, ¿no? Cuidado si ataque Me acaba de quitar Toda la puta vida, tío Me acaba de quitar Toda la putísima vida, tío Y vuelto otra vez Me acaba de quitar Me acaba de quitar toda la vida, tío Estoy jodido, ¿eh? Joder, no veo Es que no veo, tío Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Es que no veo, tío No veo los ataques Ah, qué pena No veo los ataques Hay demasiadas cosas en medio Qué putada, ¿eh? Bueno, pero ha estado Ha estado guapísima la run Qué pena la maga Que me quitó Toda la vida Y la resurrección, tío Qué pena la puta maga Que qué mala suerte, tío ¿Cuándo lo perdiste? Pues con la maga Me salió la maga Súper tocha Y me quitó toda la vida Y toda la resurrección La puta maga, tío O sea, no podía haberme salido La, yo qué sé La, la killer O el de la masa O incluso el ninja, tío Pero no Me tiene que salir La puta maga, tío ¿Por qué no sacaste al mago? Ya, yo qué sé, tío Estaba frustrado Yo no entiendo ¿Qué pasa? No entiendo Pero bueno Ha estado guapísima la run Me ha encantado el pavo ese Me ha encantado Me ha encantado Me ha parecido De las calaveras más divertidas del juego De verdad De las calaveras más divertidas del juego Voy a mejorar esto Cien mil Para mejorar esto, tío Bueno Voy a poner el ending Que hemos terminado la run Y lo dejo por aquí Espérate